10 1 Dime Clase de matrimonete Vete como el perro como acá los 2x3 4x4 pasión el drag Entrenas el resultado no da igual Digo que te interesa tu alma si no ponerte en el mundo del drag Hecho el resto Soy el sumo maestro Uno por uno que aleja te manda más Yo no tengo original Resuelvo yo la acción a raíz de esto Un convenio en mi cuarto Como de soltar mi sexo Gano con reglas de 3 Si, rapeo y sacudo mi estrés Si, te falta tanto el común de ser tu poder fe Existe una jerarquía Entre tus naces y las mías Entre paréntesis tu mierda es de fantasía Y somos la potencia lo siento Tocamos senos pero nunca tanto por viento Pero el penal y talento Mendo el triple, hago punto, casi sin ángulo Tiro recto, toma el triángulo Salte ya de espantilátero Si no nos va a entrar en mi área De hecho es bola X, kilófola cuadrada Mi niño mi grupo no se quita y dan Como un buen pico mi mierda a subir Un cien kilos y kilos de mierda de cruz de mi rimas Medidas de capacidad Un cien kilos y ya Yeah Un cien conce bracket Equipígena Un ejército Spring Un cien Un chor incul ave Musica Un som Vamos Desarquí y se vayan improvisando que le hagan la encuesta y dicen que es un género de oro pero fue una puta gallina, cabrón me hagan que he hecho un poco de oro como le he hecho yo, cabrón junto a nadie a una sola, pilla a los ámbitos de Cuba me la apoyé esta noche con todas las tortillas seguimos también que la sigue en el campo y además de todo el mundo te dice cuenta porque estaba acostado y se vayan aquí a los niños en el sambo me estoy aquí con Solita, yo en el Diego, en el Sinaje en el sambo, aquí estoy haciendo un papel pero lo voy sacando directamente como lo vamos haciendo y ya ya pero ya no ya